Desespero y me siento La muerte es la que no demora más La traición hace creciendo más Y luego me arrepiento Estoy con ella y me da por llorar No sé si aguante este durimiento Ya no te quiero lastimar No sé si aguante este durimiento Ya estoy cansado de vivir No sé si aguante este durimiento 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 Pero si quieres seguir Tu camino civil No hay regalos en mi Decide tú De la vergüenza y a pedirme perdón Y me lleno en mi corazón No hay ciudadano que es amor No hay ciudadano que es amor